Programa pedagógico del Senado con estudiantes durante un día asumieron el rol de congresistas. El Congreso fue el escenario propicio para que estudiantes de diferentes colegios y universidades de Bogotá fueran por un día congresistas. Tuvimos hoy la oportunidad de asistir a este evento, es una gran oportunidad porque sabemos o conocemos de cerca el Templo de la Democracia. Pienso que es un ejercicio demasiado enriquecedor porque te pone en la práctica lo que es este instrumento político. Que no solo digamos que acá en el Senado solo se hacen leyes, sino que también acá las personas, los senadores y los congresistas defienden nuestros derechos como seres humanos. Este intercambio de roles llamado Yo Represento hace parte de una estrategia de la presidencia por un Congreso abierto y transparente. Queremos que la gente conozca, que viva, pero especialmente los jóvenes que son fundamentalmente el presente y el futuro. Y creo que ha sido una experiencia muy linda, las preguntas están bastante formados, conocen muy bien lo que está pasando en el país y estamos muy contentos de haber compartido con ellos. Una apuesta para que los jóvenes debatan, participen y voten sobre un proyecto de ley que ellos escojan. Los puntos de vista de estudiantes y universitarios van al mismo nivel, el debate es súper interesante. Considero que es una muy buena técnica para empezar a incluir dentro de los jóvenes el proceso de la democracia, de querer a su país, de trabajar por él. Tener la oportunidad de poder venir y meterte en el papel es algo que me parece muy interesante para hacer. Espacios como Yo Represento se repetirán todos los jueves en el Congreso de la República y se espera extender esta actividad a colegios y universidades de otras ciudades. Gracias por ver el video.